¡Suscríbete al canal! Tengo que aclarar una cosa, yo he tenido parones de meses entre medias, ya lo expliqué muchas veces, y lo vengo jugando en plan en stream, o sea que no es como que tienes un rato y te pones a jugar cuando quieras de chill. Así que puede que mi ritmo del juego esté perturbado por eso, pero aún así el ritmo del juego se siente mal. ¿Por qué? Porque al principio, o sea, cuando tú llegas al sector 7 y te dan, te dice Tifa, mira te vas a hospedar aquí porque vas a pasar un tiempo aquí y no sé qué, y como eres un mercenario pues hazte un nombre en el barrio y demás y así tienes trabajo de puta madre. Vale, eso está justificado, está bien, son pocas misiones secundarias y tienen un sentido y no se hace pesado. Pero ya el capítulo 14 que te meten 25 putas misiones secundarias con el objetivo de alargar artificialmente el puto juego, ahí ya sé que se siente un poco mal. Pero aparte de eso, ya no solo por las secundarias que son obviamente un corte de ritmo bastante brutal, o sea, fíjate que el original tiene un montón de fallos, tiene un montón de agujeros narrativos de la hostia y demás, y también está hecho en otra época, es otro estilo, otro género de hecho, porque esto es más ARPG y el otro era ARPG clásico. Bueno, clásico no, clásico no es, pero bueno. Y aún así el ritmo del 7 original se siente mejor. Igual porque es un juego de otra época y vas con otra mentalidad hacia él, mientras que este tiene un sistema de combate más interactivo y invita a otra cosa, por ejemplo, invita a un... Es que narrativamente no tiene nada que ver, pero invita como a otros ARPG en vez de a... Es una mezcla rara, no sé, se siente raro, se siente extraño el ritmo del juego. Y eso solo para decirle de no más no me engancha el Final Fantasy VII Remake. Me pasa algo parecido. Es que creo que el Final Fantasy VII Remake es mejor que el original en todo, pero no me engancha como el original. Es extraño. O sea, tiene obviamente mejores gráficos, todos los agujeros narrativos están solucionados por lo que he visto ahora, aunque haya alguna cosilla que no me gusta, como la aparición de Sephiroth tan pronto y explicando todo tan abiertamente, le quita gracia al juego, bastante, le quita gracia al villano, porque estaba presentado en el original como historias, como leyendas, pero tú nunca lo ves, aquí lo ves directamente. Aunque entiendo lo que es, pero si lo digo es spoiler. De hecho el sistema de combate es la polla, pero meh. Narrativamente es mejor, pero meh. Gráficamente es obviamente mejor, pero meh. O sea, es que es mejor en todo, pero aún así no me gusta tanto como el original. Y no es solo por, o sea, yo puedo, incluso yo puedo pensar, digo, será la nostalgia, lo jugaste de pequeño y tal, y es un juego que has jugado muchas veces y que te marcó y que te gustó mucho en su día y te sigue gustando. Vale, pero no, es que lo pienso objetivamente y es eso, es como que el ritmo del original se siente bastante mejor. Así que no, igualmente no sé explicarlo muy bien, pero es eso. Este remake es mejor en todo, pero es peor. Por algún motivo, no sé, igual es por lo que he dicho, supongo, igual lo descubro al final del juego, igual le meto otra rejugada en cuanto salga para PC y demás. Ya más tranquilamente por mi cuenta, pero es eso, o sea, lo que dice Ratava lo entiendo completamente. What the fuck, se me va a desconectar el mundo. Lo que dice Ratava lo entiendo completamente porque me pasa algo similar. O sea, no sé, no, no tiene puta idea. Vale, esto funciona. Así que llevamos 50 horas de juego y le habré sumado otros 10 minutillos fácil. Vamos a... Vamos al objetivo y vamos a ver si empieza el capítulo 15. Como me metan más misiones secundarias antes de salir de aquí... Hostias, las haré, pero... Pero se han pasado un poco. Y otra cosa que tenía que comentar mientras voy corriendo y tal. Lo del DLC de Final Fantasy XT Remake de Juffy, exclusivo para PS5. Es una patada en los huevos, o sea, es un puñetazo en la boca de todos los que se lo han comprado, como yo, para Play 4. O sea, si quieres disfrutar... Es un DLC, o sea, es un DLC y lo sacas solo para una plataforma. Para venderte la consola, claro, que es relativamente nueva. Me parece un insulto por parte de Square a sus compradores y a los fans de la saga. Vale, vamos a continuar. Vamos a continuar porque tenemos que ir al capítulo 15. Y ya como siempre estoy hablando de más. Así que vamos a ver si llegamos al objetivo. Voy a ir a pillar el Chocotaxi. Ya está en el mercado muro, pero se me había olvidado que se continuaba por ahí. Solo tenía que ir a mirar el mapa, pero bueno. Vamos a ir a la mansión de Corneo y vamos a avanzar. Espera. Sí, es por aquí, ¿no? Eso es. Y vamos a avanzar hasta el capítulo 15 por fin. Que lleva siendo hora. Después de estar streams y streams y streams haciendo DualShock 4 desconectado. Tengo más problemas con este mando que su puta madre. Eso, después de hacer un cojón de horas de secundarias. Por fin toca avanzar en la historia que era lo que yo quería. Y ahora bien, no es por aquí, creo. Claro que no, es por el camino secundario. Y a ver cómo continuará la cosa. Porque íbamos a ir con tanto corte de rollo y demás. De misiones secundarias. Lo principal era aquí que habían secuestrado a Aeris y teníamos que rescatarla. Ya que Barret de hecho tiene sus razones. Porque Aeris rescató a su hija Marlene. A Tifa le debió un favor a Aeris. Porque Aeris puso a salvo a Wedge y a Marlene. Se lo pidió Tifa. Y Cloud, pues porque Cloud la arrastró a todo esto y demás. Aunque se arrastró ya sola. Pero bueno. Así que bastante justificado el por qué vamos a ir a rescatar a Aeris. Aparte de por ser besto waifu. Que eso es indiscutible. Aeris mejor que Tifa. Siempre. Espera, Wutai. Esta la tengo, ¿no? Sí, porque sale ahí marcada F. Y eso. Así que vamos a ir al objetivo y a ver si... A ver que nos presentan por aquí. Porque tengo... Mira, había un chocotaxi justo en el objetivo. Me cago en Dios. Pero bueno. Como he estado rajando sin parar media hora. Pues está bien y tal. Y eso. What the fuck? Que estoy ciego. ¿Y eso? Se ha tenido una carta del ángel de la barriada. Se ha tenido una materia elemental. Y me han dado un trofeo. Trofeo ganado del ángel de la guarda. What? Ok. Una nota del ángel de la barriada. Y una materia elemental. La materia elemental sabemos lo que es. La nota... Ah, no. Así que vamos a leerla. Mercenario. Tengo entendido que has estado ayudando a los vecinos de la barriada con diversas tareas. Sé que hay muchos aquí que se alegran de contar contigo día a día. En su nombre permíteme darte las gracias. Haz junto una recompensa que espero te sea útil en tu trabajo. Recuerda que si necesitas algo, aquí siempre tienes un ángel de la guarda velando por ti. Firmado el ángel de la barriada. Por eso la materia elemental al lado. Ah... Vale. Voy a justificar que lo haya dejado en medio del suelo. Y que no lo haya cogido nadie más. Con que supongo que estaría por ahí escondida. Y dice... Oh, está viviendo Claude. Vamos a dejarle la notita o algo. Pero si no, no tendríamos... Pero el caso es que los personajes al menos tienen motivación para hacerlo. En el original, el único que verdaderamente parecía tener motivación... Bueno, Barrett también nos enchufan ya directamente al muro. Pero bueno, sí, en realidad todos tenían motivación en el original también. Lo único que aquí está como más justificado. Típico aviso que te dan en este juego varias veces como diciendo... Acaba primero tus asuntos en las misiones secundarias y la investigación y demás... Porque no vas a volver. Y ha dicho en un tiempo... Como volvamos a hacer más misiones secundarias... Me pego un tiro en las pelotas. ¿Quieres sacar el muro? Sí. Avalanche. Ahí en todo el medio. Me gustaban un montón los grafitters de lo original. Un no fiar ahí, no mentero. A ver. A ver. A ver. Sí, trabaja gratis. Más jamás ole, tonto. No, es verdad. Ah, pero es verdad. Iba a decir Que tremendo puño ilegal que tiene Tifa Pero lo de Bart es un poco más ilegal Ok O sea que en vez de utilizar Cosa de la original Baterías para subir a la placa Con cosas invernosímiles como un motor de avión Y demás Y como no es la vara La vara que se mueve y tienes que saltar Me enfado Pero sería difícil ponerla Capítulo 15 El ocaso de Midgard Por fin lo empezamos Ahora utilizamos la pistola de gancho Dos objetivos A ver si el objetivo me parece bien Está bien, está bien Ixto Por cierto Me cam se ve como la mierda Ok Plataforma derrumbada El sector 7 Capítulo 15 Por fin Así que la neta Disfruto más verte jugar El Front of the City de Remake Que jugarlo yo mismo Me alegro Me alegro o no Porque has dicho Que no te está acabando De convencer el juego Pero igualmente Me alegro de que te guste Verlo aquí Eso indica que Pues Que está guay Me alegro ese comentario Me cago en Dios Así que Vamos a continuar Por aquí Vamos a ver primero Si me han curado Torpe de puta madre Equipo y demás No voy a hacerle mucho caso Ya sabéis O sea Yo voy sudando De mi equipamiento Porque Hostia Como ha petado ahí el juego Voy De hecho Se ve super pixel Yo lo veo super pixelado Vosotros creo que lo veis bien Ha petado un momento Eso Para hacerlo un poco Más ágil No voy a hacer muchos menús Además ya sabéis O sea Que no estoy Teniendo en cuenta Mucho Las mejoras del arma Para nada De hecho Y otras cosas Pero está al nivel normal O sea Es muy fácil Vamos a Ver a la gente A ver que se cuentan por aquí Esto es el Sector 7 Ahí arriba Debería haber una placa Pero Ya no la hay Y están todos los edificios Destruidos Está todo hecho una mierda Ha sido Un total y completo Genocidio A pesar de que Hicimos lo posible Para salvar A la mayor Parte de la gente Que encontramos Por el camino Y demás A él se encargó En buena parte De ello Pero No está papi Bien Cosas normales de cuando metes un bombazo, tiras una enorme ciudad que está encima de otra ciudad, aplastando las dos. Bastante poca destrucción veo, pero bueno, yo que sé. Partes en llamas, la gente jodida. ¿Dónde está papi? ¿Dónde está papi? Pues papi, igual vas al hogar, Fronda, hija, porque parece que te has quedado sin papi. ¿Por qué esto? ¿El carcel de Loveless, clásico? ¿Cuándo se despliega? De hecho, me mola que no tengas que pulsar hablar, simplemente ellos hablan y ya está. Eso se siente mucho más realista. Vale, vamos a... vamos a ver qué pasa por aquí. Estamos a 300 metros del objetivo. Este camino es más peligroso. Exactamente, puede que para ti, pero yo soy el puto. Entonces, objetivo actualizado, subir la montaña de escombros y el Duelsoft 4 ha sido desconectado. Su puta madre. Ah... Así que vamos a desescalamos la placa. Y llegamos a nuestro objetivo, que es rescatar a Eris de donde quiera que la tengan, que supongo que... Un banco y una tienda de pociones. Supongo que iba a decir un spoiler. Vale, vamos a ver si nos venden alguna canción nueva. Parece que no, tampoco hay ofertas. ¿Y cómo voy yo con las de Fénix y pociones? 14 anteriores, vale, voy bien de todo. ¿Panaceas? Igual... Dado mi conocimiento del original, voy a comprar panaceas. Puede que esto haya sido ligero spoiler, pero no voy a decir por qué. Voy a comprar cuatro panaceas por si acaso. Y no creo que las vaya a usar, pero por si acaso yo las compro. Vamos al banco, creo que está a tope. Y a ver cómo nos presentan la escalada de la placa. Vamos a escalar todos los escombros. A ver cómo está la cosa. A ver si... No creo que nos encontremos supervivientes en medio de todos los escombros o algo así. A ver cómo nos lo han preparado Square para... Square Enix para... ¿Quieres subir? Amigo, sube. Hola. Gracias. A ver cómo nos lo han preparado porque en el original había alguna cosa que me gustaba mucho, aunque es totalmente inverosimil para este juego. Así que vamos a ver cómo va a ser. Supongo que será simplemente una zona con monstruos y... Derrotar monstruos y... Hostia, vaya a tener que me está dando el remake. No sé si lo habéis visto vosotros, pero se ha pixelado por un momento. Eso, supongo que será una zona con monstruos. ¿Qué es? ¡Vale! ¿Vale? Eso ha salido de la nada. ¡Vale! 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 Gracias por ver el video.